Hoy vamos a preparar una rica receta de papas amarillas y mojo rojo. Lo primero que haremos es sancochar nuestras papas amarillas. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de papa. E incluso estoy agregando una papa blanca. Agregamos las almendras en un recipiente para poderlas triturar o moler. No es necesario triturarlas tanto porque lo ideal es que las almendras queden un poco gruesas. Los trozos de almendra no tienen que ser ni tan grandes ni tan pequeños. Y mucho menos en polvo. Vamos a separar en un recipiente. Para poder empezar a mezclar los otros ingredientes. Agregamos el ketchup. Y a la vez agregamos un poquito de sal. En esta oportunidad estoy utilizando sal gruesa. Agregamos el aceite de oliva. Les hago recordar que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de aceite vegetal. Agregamos las hojitas de perejil. Un saludo muy especial para Leticia que me compartió la receta de mojo rojo. Y en esta oportunidad lo quería combinar con papas amarillas de Perú. Aquí agregamos tres cucharadas de agua fría. Y finalmente agregamos el ajo. Mezclamos todos los ingredientes. Ustedes también lo pueden licuar. Y finalmente vamos a agregar las almendras trituradas. Mezclamos. Seguimos mezclando muy bien. Y miren como queda nuestro mojo rojo. Recuerden que las almendras se tienen que distinguir. Una vez que nuestras papas están zancochadas. Vamos a retirar de la olla. Para dejar enfriar por un momento. Y luego las vamos a partir o cortar por la mitad. Separamos en un recipiente. Ponemos nuestras papas amarillas en un plato. Y decoramos al gusto. Yo les estoy poniendo unas ramitas de perejil. Ustedes lo pueden decorar con la hierba aromática que ustedes tengan. Y así quedó nuestro plato de papas amarillas con mojo rojo. ¡Qué riquísimo! Agregamos un poco de mojo rojo. Chicos, ¿no saben este plato? ¡Qué delicioso! Bueno chicos, no se olviden de regalarme una manito arriba. Suscribirse al canal. Y compartir el video con sus amigos y familiares. Hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias.